Hoy nos atendió el ministro Neisser y fuimos todos los intendentes de la comarca. Fue muy cordial, entendió toda la problemática institucional y económica de la compañía de Riego y bueno, ya avanzamos muchísimo para una próxima reunión la semana que viene con los diputados de la provincia. Para tratar de que se haga una ley, por lo cual vuelven los recursos que eran destinados a la compañía de Riego, que eran la privatización del dique Meguino, por la cual una parte de lo que era la coparticipación era para el Riego que vuelvan de vuelta a la compañía y poder solucionar los problemas económicos que tienen. Y nombraron un interventor y también el consejo directivo que estaría comprendido con los cinco intendentes del Valle. Esto es algo histórico, nunca había sucedido que los intendentes del Valle se preocuparan por la compañía de Riego y no podemos darle la espalda porque realmente la producción es lo que mueve el valle, ¿no es cierto? Así que realmente valoro mucho el acompañamiento de todos los intendentes y bueno, es la única forma para sacarlo adelante, que todos nos comprometamos y a pesar de que cada municipio tiene muchos problemas puntuales, también tenemos que resolver el tema de la compañía porque es un problema de todos. Son 350 kilómetros de canales y la limpieza tiene que ser ya, ya porque un tiempo es muy acotado, ya para mediados de agosto ya tiene que estar resuelto, así que bueno, el ministro también prestó la predisposición para tratar de buscar el agüeto para ver cómo vamos a inyectar un flujo de dinero para empezar ya a la limpieza.